La Universidad de la Frontera fue nuevamente anfitriona de un evento que recibió a importantes integrantes de una de las instituciones más relevantes de nuestro país. Fue el vicepresidente del Banco Central quien llegó hasta la UFRO a entregar detalles del informe de política monetaria, instrumento que permite proyectar el futuro económico de Chile. Poder conocer lo que está ocurriendo a partir de los principales análisis y los principales resultados. Es muy importante poder saber que la economía en el último tiempo, en términos de crecimiento, en términos de inflación, en términos de factores tanto internos como externos que nos afectan y poder generar con ello una proyección a corto y a mediano plazo. Eso claramente es muy importante para la ciudadanía en general porque con ello se toman decisiones. Mantener la inflación baja y estable en el tiempo es uno de los objetivos del Banco Central en nuestro país. Ente autónomo que, según lo precisado por su vicepresidente, ha permitido mantener saludable nuestra economía, la que durante los próximos meses tendrá efectos positivos para la ciudadanía. Bueno, nuestras proyecciones son que la inflación debe estar de vuelta al 3% hacia fines del próximo año. Entonces está bajando, este año se espera que esté algo por encima de 4%, ¿cierto? O sea, es una senda progresiva de reducción. Pero ya estamos viendo que la trayectoria está consolidándose y por lo tanto podemos esperar que de aquí a dos años estemos de vuelta con inflación del 3%. Actividad abierta a la comunidad donde los interesados se pudieron conocer las proyecciones económicas de nuestro país. Todo gracias a una alianza entre el Banco Central y Temuco Universidad, iniciativa que busca hacer de la capital de la Araucanía una ciudad universitaria de prestigio nacional e internacional, instancia de la que es parte la Universidad de la Frontera. Gracias.